¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos los niños y niñas de la Sala H? Y, lógicamente, sus familias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Del cerebro. Del cerebro. Del cerebro. Sí, señores, hoy vamos a hablar del cerebro. Y otra vez nos acompaña mi primer libro del cuerpo. Fíjense que en la clase anterior hablamos del esqueleto. Realizamos todo sobre el esqueleto. Y acá habla, no sé si la cámara lo puede acercar, del cerebro. Y todos esos cablecitos que manda hacia todo nuestro cuerpo. Ese es el estímulo exterior que recibe el cerebro para percibir todos estos estímulos y mandar esos mensajes a nuestro cerebro. Vamos a hablar desde acá. ¿Sí? Ahí está el cerebro. ¿Sí? Cerebro y nervios. Dentro de tu cabeza está el cerebro. Se parece a una coliflor. Sí, podría ser como un coliflor. No sé si lo conocen. Es muy rico también. Y tiene que estar en nuestra alimentación. Y tiene el tamaño aproximado de tus dos puños. ¿Se acuerdan que mis exalumnos les enseñó sobre el corazón? No sé si se acuerdan que mis exalumnos hicieron una clase expositiva de el corazón. Y les decía que el tamaño del corazón, ustedes tenían que hacer así, puñito. El tamaño de sus corazones es el tamaño de sus puños. Ahora, este libro nos está contando que el tamaño de sus cerebros es el tamaño de sus dos puños. Pongan los dos puños así. Y ese es el tamaño del cerebro que tenemos en este momento. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Entonces, para entender más o menos los tamaños. Controla la memoria, los pensamientos y los movimientos. Los nervios reciben y envían mensajes al cerebro. Actúan como cables de teléfono. Hola, hola. Sí, te mando acá. Mueve el dedo. El meñique, el pulgar. Sí, así son los mensajes. Actúan como cables de teléfono. Y permiten que tu cerebro sepa lo que te pasa y diga a tu cuerpo qué debe hacer. Sí, ahí tenemos la imagen de nuevo de la niña con el cerebro y todos estos cablecitos que recorren todo, todo, todo nuestro cuerpo. Sí, es como decir así, a ver, por ejemplo, yo digo, tengo acá el pie y digo, por favor, el cerebro manda el mensaje de que estire la punta o vuelva para arriba o estire. O la mano, como robot, así, para aprender a caminar. Podemos hacer un ejercicio también, que acá está, que dice así. Ustedes tienen que hacer con una mano, por ejemplo, la mano derecha, golpea suavemente arriba de su cabeza y con la izquierda. Sí, ustedes van a ver que esta va a ser su izquierda, bueno, sobre la cabeza y la derecha sería en la panza porque está invertida la visión. Bueno, entonces ustedes golpean con una arriba de su cabeza y con la otra hacen círculos. Esto, que parece muy fácil, no lo es, es una coordinación que lleva, lógicamente, un estímulo que está contrario. Uno golpea y otro hace un círculo sobre el estómago, ¿sí? El abdomen. Ahora cambio. Este golpea suavemente y este hace el círculo. A ver, inténtenlo, inténtenlo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Eso para estimular el cerebro. ¿Y qué teníamos que comer para tener memoria? Para reforzar el fósforo y el omega 3. Pescado. Muy bien. Ahora sí. Los ojos. Los ojos y vista, ¿sí? Usamos los ojos para ver. Tus ojos trabajan con el cerebro para informarte sobre el mundo que te rodea. Por ejemplo, cuando ves una arveja, los nervios de tus ojos envían al cerebro el mensaje de estar viendo algo pequeño, verde y redondo. Tu cerebro dice que es una arveja, ¿sí? Decodifican el mundo. Hay niños que, lamentablemente, nacen con una disminución visual. Entonces, pueden decodificar el mundo a través del tacto, ¿sí? Aprenden a leer en un sistema táctil, ¿sí? Por otro estímulo. Orejas y oído. ¿Sí? Acá está. La mayor parte de tu oído está dentro de tu cabeza. ¿Sí, señoras? ¿Sí pueden ver? Ahí está. El exterior actúa como un embudo que recoge los sonidos del aire y los envía al interior por un canal. Cuando el sonido llega al tímpano, acá está el tímpano. Esto, cuando llega ahí, cuando el sonido llega al tímpano, éste vibra. Los nervios envían mensaje al cerebro y éste interpreta qué estás oyendo, ¿sí? De dónde proviene el sonido. Ese sonido de pajaritos, ¿de dónde proviene? Una máquina que está, se ve que proviene de allá, ¿sí? Y hay muchos niños, como yo les enseñaba el himno, el lenguaje de señas, que lamentablemente también tienen una disminución auditiva y eso no le permite poder retroalimentarse de lo que pueden escuchar y poder hablar. Entonces se comunican a través de señas de las que realizan con las manos, ¿sí? Señas de lenguaje de señas, ¿cierto? Muy bien. Que también puede ser señas utilizando partes del cuerpo, como hambre. Hambre se dice así. Hambre. Falta. Bueno. Gusto y olfato. El gusto y el olfato trabajan juntos los dos. Miles de papilas gustativas que distinguen el sabor de las comidas y bebidas cubren la lengua. La nariz está recubierta por pelitos que atrapan los olores y por nervios que mandan al cerebro los mensajes receptivos, o sea, lo que recepcionan, lo que pueden ellos percibir. Al morder una manzana, tu nariz siente el aroma, el olor, y tu lengua percibe el sabor. Pueden hacer este juego que es divertidísimo. Tapar los ojos y poder, a través del gusto y del olfato, adivinar qué comidas estás ingiriendo. El tacto. El sentido del tacto te avisa si tienes una mosca en la cara o una piedrita en el zapato. Debajo de la piel hay pequeños nervios que sienten las cosas. En algunos sitios, como las puntas de los dedos, hay muchos nervios juntos. En la espalda hay pocos, dice. Este otro juego también. Es el juego de poder descubrir qué cosas estamos tocando. A través del tacto también nosotros podemos percibir el entorno que nos rodea. Muy bien. Y acá tenemos a nuestro cerebro. Y estos cinco sentidos que trabajan. La vista. Los ojos. El olfato, la nariz, las papilas gustativas que se encuentran en la lengua. Todos mandan y recepcionan. Y todo nuestro cuerpo. Si le hago cosquillitas acá o acá paso una plumita. También eso percibe a través del tacto. Y manda las señales a nuestro cerebro. Muy bien. El oído también funciona muy bien. Ya estuvimos hablando de estos sonidos que percibe por el canal del tímpano. ¿Cierto? Acá tenemos al cerebro. Sí. Muy bien. El cerebro. El cerebro es muy importante. Es todo. A través de estos sentidos y también, lógicamente, la memoria, los pensamientos. Todo podemos reforzarlo. No solamente con una buena alimentación. Como le hablaba antes, de recordar lo importante que es el omega 3, el fósforo, que podemos, lógicamente, consumir a través de los pescados. El cerebro es importante poder estimularlo con estos conocimientos. Y qué mejor que esta tarea, esta consigna que tienen que hacer ustedes, mis alumnos, en este momento. Van a tener que crear, a través de su cerebro, van a crear su cerebro. Van a imaginárselo. ¿Cómo es su cerebro? Está dentro de su cabeza y no lo podemos ver. Acá tenemos como una radiografía. ¿Vieron esta imagen? Que parece una radiografía y vemos cómo es la forma. ¿Sí? Ya hablamos del tamaño del cerebro. ¿Sí? Los dos ponemos juntos. Pero ustedes, más allá de esta imagen del cerebro, ustedes pueden diseñar y crear con la imaginación, que es parte del cerebro, sus cerebros. Entonces, ustedes van a representar gráficamente, ¿sí? A dibujar, a crear. Pueden colocar en ese dibujo todo lo que ustedes quieran. ¿Quieren colocarle papelitos de colores? ¿Quieren colocarle, qué sé yo, diarios? ¿Diarios? Tiritas de diario, bollito, papel crepé, lo que tengan en la casa, lo pueden hacer. Libre elección, sorprendanme con sus cerebros, ¿sí? Esa es la consigna que tienen para realizar, ¿sí? Graficar y hacer un hermoso collage, porque no, de su cerebro. Los espero con sus dibujos. Gracias y seguimos adelante. ¡Chau, chau!